tus ojos verán la venida de Jesús Gloria a Dios no en los tiempos de tus nietos o no en la siguiente generación en tus días tus ojos verán si tú vas a estar vivo y ver la venida de Jesús entonces estaré preparado para otro gran evento la venida del anticristo y la venida de la marca de la bestia y todo eso vendrá antes del rapto la iglesia pasará por ese periodo esa será la prueba final de la iglesia aquellos que pasan por el fuego significará vida o muerte y no queremos darle la marca de la bestia Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 dice que aquellos que nieguen la marca de la bestia serán decapitados así que o eliges vida o eliges muerte entonces cuántos cristianos elegirán muerte cuando corres bendición tras bendición tras bendición hoy ¿cómo te vas a preparar por los últimos tiempos? ¿qué tan preparado estás? si todas tus preocupaciones solamente son del presente entonces no estás guardando para el futuro y no hay nada malo con guardar riquezas en este mundo pero esa riqueza no se debe volver un ídolo si Dios dice da tú deberías estar dispuesto a dar esa es la prueba si la riqueza es un ídolo o no un ministerio se puede volver un ídolo la iglesia se puede volver un ídolo si ves al final del día solamente somos peregrinos en este mundo tú no eres dueño de nada tu familia no te pertenece tu esposa no te pertenece tus hijos no te pertenecen tu ministerio no te pertenece tu iglesia no te pertenece todo le pertenece a Dios entonces tú coges tus bolsas y te vas y si Él te dice tú lo haces si no te vas simplemente significa que te has hecho un jefe y aquella prueba se ha hecho un ídolo en tu vida si alguna de estas cosas en el mundo se hacen un ídolo en tu vida entonces tienes que saber por seguro lo que seguirá después serás un pilar de sal como el Señor es un ídolo en tu vida